Tuvimos que llegar a esto, porque el viernes tuvimos una reunión allá en el Ministerio de la Dinatra, Montedeo, en la cual el señor Yumil Cruzé salió con una propuesta de que podíamos armar cuatro cuadrillas, que seríamos 120 personas, en la cual nosotros trajimos de mañana la propuesta a los compañeros trabajadores y lo volvimos a llamar y ella se había rechazado, que no, que había lugares para dos cuadrillas, 60 personas. En la cual nosotros no vimos viable eso, porque nosotros somos 120 personas, 140 personas que andamos en la calle y nosotros no podemos dejar compañeros sin la fuente de trabajo, que se lo merece como nos lo merecemos nosotros. Y eso fue lo que nos llevó hoy en día a estar acá ocupando. La situación nuestra, lo principal nuestra, la separación, nosotros queremos recuperar la fuente de trabajo. Después nos sentaremos a negociar, después vemos el tema de los precios, los bols y todo eso. Pero lo nuestro ahora es recuperar la fuente de trabajo, que sabemos bien que hay gente, hay cuadrillas que están ocupando nuestro trabajo, que están trabajando, en cual esto está metido, no sé si han escuchado la gente, un famoso tal Jorge Yanú, que tomó gente del CEP, que se le dice, y es el problema que anda. Bueno, y nosotros que queremos recuperar nuestra fuente de trabajo, que sabemos bien que hay 60 personas que están ocupando nuestro trabajo. Llegamos a esta situación, digo, de última, porque nos hemos reunido pilas de veces con los empresarios para poder llegar a una solución antes de esto, porque vio cómo está el tiempo, vio cómo, y no es bueno para nadie, digo, menos para nosotros. Nosotros lo que queremos es nuestra fuente de trabajo, digo, todos los años trabajamos acá, digo, y hacemos unos pesitos en la zafra siempre. Digo, nosotros vemos que puede haber solución, digo, mientras tanto los empresarios tengan la voluntad de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad en las próximas horas de un nuevo diálogo con ellos? Y nosotros esperamos, digo, que estamos esperando eso, queremos eso. Esto no es bueno para nadie, me parece, ¿no? Nosotros lo que queremos es llegar a una solución lo más antes posible, lo más rápido posible.